Caso cerrado Regresamos con la demanda de José y Susan, hermanos Se llevan un año, él es un año mayor que ella Tú tienes una evidencia, vamos a ver la evidencia del demandante, señor director ¿Qué haces ahí? ¿Quién es ella? Soy yo, no sé ¿Por qué estás ahí? Míralo bien, míralo bien, míralo bien Líquido, me imagino yo, ¿no? Míralo bien, por favor Más atención ahí al que come pura florecita Que se cree florecita, come pura agua Cristian, explícame quién es ella Oh, como se alimenta de líquidos Cristian, ¿quién es ella? No, no es nadie Cristian, explícame quién es ella, Cristian Tranquilo, tranquilo, tranquilo Qué cobarde eres Usualmente los hablado Luca, deja que se vaya, si a mí no me hace falta ese flaquito para nada aquí Lo que me da lástima con Susan porque ella no se había dado cuenta que el charlatán este la engañaba Vamos a invitar a que pasen a la Sara A la doctora Vivian González Y al señor Sandro Pueyes Sandro es un experto en terapias tradicionales integradas Medicina naturalista Medicina tradicional china Ayurveda Y terapia de yoga tailandesa Vamos a ver si podemos averiguar un poco sobre qué es esto de las curaciones del sol Buenas tardes, bienvenidos Buenas tardes Señor Pueyes Buenas tardes, doctora Pueyes ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias ¿Usted me puede hablar un poco de lo que me estaban hablando estos chicos a mí? No tengo la menor idea de lo que me hablaban Sí, la técnica del sun gazing es una práctica ayurvédica que tiene orígenes de la India Hace más de 5.000 años ¿Cuál es la base de la práctica? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Y cuáles son los fundamentos de dicha práctica? Bueno, la práctica tiene que comenzar con los pies descalzos Y los pies en la tierra o en la arena No puede ser sobre concreto o sobre otro material Ok Uno tiene que mirar el sol en las primeras horas de la mañana La primera hora de la mañana o la hora del atardecer Para no hacerse daño en los ojos, me imagino, ¿no? Solamente de 4 a 7 segundos No más que eso Y con incrementos de 5 a 10 segundos diarios Hasta llegar a los 44 minutos Que se llega a llegar a los 44 minutos entre 9 a 12 meses Después de los 12 meses, cuando uno llega a los 44 minutos, ya no se debe de usar esta técnica A partir del tercer mes se activa la glándula plineal Y eso hace que el cerebelo, ¿no? Comience a iniciar cambios en el cuerpo Cambios a nivel de enfermedades psicosomáticas ¿Y esto de los alimentos? ¿De no ingerir alimentos sólidos? Bueno, cada persona es diferente En realidad no se puede dejar de ingerir alimentos Se pueden utilizar técnicas de ayuno Con esta técnica Pero no dejar de ingerir los alimentos completamente Eso es algo totalmente falso que llevaría a la muerte a la persona Ok Ahora bien, esto de mirar al sol por 44 minutos A mí me parece 44 minutos es bastante, ¿verdad? Absurdo Me parece que había un daño en la córnea No sé Yo pienso, yo estuve leyendo un poco sobre el tema Y tengo entendido que se utiliza una hora después del sol naciente Y una hora antes de ponerse Donde los rayos ultravioletas son más controlados Un problema muy interesante, doctora Que es que en la ciencia tenemos un trastorno Que se llama depresión O sea, trastorno afectivo Por el problema de estación Por la falta de sol Y una de las terapias Es precisamente exponerse en una caja de luz Por 30 minutos diarios Para que esta luz Que se supone que imite la luz solar Haga un cambio neuronal De los neurotransmisores Donde se aumente la cinta de la serotonina Que tal vez de pronto haya algo Hay algo de todo eso Bueno, de hecho venden unas lámparas Especialmente para la gente que vive en el norte Que tiene menos sol En los años de invierno Para que en sus casas se puedan hacer sus tratamientos Etcétera Porque Y todo, yo creo que todos notamos esto Cuando llueve muchísimo Que están semanas y semanas El sol no sale Uno como que se siente medio deprimido ¿Verdad? Sí ¿Verdad? El sol realmente es necesario ¿Usted practica esto del sun gazing? Sí, yo lo vengo practicando hace mucho tiempo Hace mucho tiempo ¿Y qué beneficios a...? Bueno, el sun gazing en realidad tiene muchísimos beneficios Puede curar enfermedades Pero uno tiene que creer en esto Uno tiene que entregarse Uno tiene que rendirse a la energía solar Para aprovechar En realidad aprovechar la energía solar A nivel molecular, a nivel celular En el cuerpo de uno mismo Claro ¿A ti nunca se te ha dañado los ojos? ¿Nunca has tenido un problema de cornea en los ojos Por estar mirando al sol? No, no, nunca para nada ¿Nunca te ha pasado? No Y nunca lo esté mirando directamente también Porque obviamente el daño a nivel celular Exacto, solamente se practica en la mañana Cuando el sol recién está saliendo O en el atardecer Cuando uno en realidad puede mirar el sunset No la puesta del sol Claro, claro Uno no lo va a hacer a las 2 de la tarde O a las 3 de la tarde Porque ahí sí te queda ciego Dañar la retina Y hay que acostumbrar al cuerpo poco a poco ¿No? Por eso son los incrementos de 5 a 10 segundos diarios Diarios Exacto Muy bien Susán Después de lo que vistes ahí en la evidencia Que tu hermano te ha presentado ¿Te sientes de una manera diferente? Yo le pido que me ayude, doctora Susán, déjeme decirte algo Tu hermano no es culpable de la muerte de tu mamá Tu mamá puede haber sufrido el golpe de De darse cuenta que su hijo Yo está de malos pasos y lo acepto Y cargo con mi conciencia con esa muerte Ven aquí Los dos vengan Pero yo quiero ayudarla Yo voy a perder a mi mamá A nuestra mamá Y no quiero perderla a ella ahora Escúchame Este hermano tuyo Puede haber cometido un error Pero no lo está repitiendo Y te quiere bien Y es tu único apoyo Y está preocupado por ti Míralo Míralo Por favor Abraza a tu hermano Por favor Abrázalo Todo está bien Tienen que apoyarse Tienen que quererse Al televidente que nos está viendo Esta técnica que se acaba de explicar aquí hoy No es una técnica para que se repita Sin la ayuda de un profesor De una persona que los guíe correctamente De médicos, de profesores Que sepan lo que están haciendo El que se ponga a mirar el sol indiscriminadamente Va a sufrir un daño en sus ojos Lo dicen continuamente Cuando hay eclipses, etc No miren hacia el sol directamente Porque esto va a causar un grave problema Así que no lo hagan por favor Decisión del caso Te concedo la demanda Ambos van a necesitar ayuda psicológica Ustedes han sufrido un golpe muy fuerte Y ahora ella lo ha sufrido Pero tú la vas a ayudar bien Está concedida tu demanda He dicho Caso Cerrado Sea cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Hasta el próximo día Una demanda por amor Yo no le voy a quitar el niño a mi hermana Entre la obsesión y la ley Yo quiero mucho a mi tía Y la siento como mi novia Que el niño estuviera con ella Caso Cerrado Edición Estelar Mañana a las 7-6 Centro Por Telemundo Gracias por ver el video